¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy hemos traído un video muy aclamado Super pero super pedido por todos ustedes Que hasta en todas nuestras redes ya nos escribían que era hora de subir Nos extorsionaban, a qué hora suben ese video Lo pido desde el primer video Comentando día, noche, en Instagram, YouTube, TikTok Te lo dejamos por acá, por si acaso Y así que el video... ¿Por qué lo pones en mi cara? ¿Qué? ¿Por qué? Ya, 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 sí Por eso el día de hoy el nuevo video es ¿Cuál era? Ah, ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Ahí, lo pones en mi cara ¿Dónde? ¿Arriba o boca? Acá, 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 acá En mi cara En mi cara Claro, no vamos a contar de que ¿Cómo nos conocimos? Ha sido más sencillo, no loco Tenemos que hacer una historia hecha, concreta y derecha Y lo vamos a hacer con una dinámica Lo cual consiste en contarles tres historias Y ustedes van a tener que escribir en los comentarios ¿Cuál creen que es la verdadera de Nikim? La historia de Nikim es una historia Con varios hechos muy fuertes Que maravillados claramente no saben Tienen sus sospechas O vayan comentando si es posible su propia historia ¿Cómo creen que en verdad no conocimos? Porque hay algunos que dicen Nicolás, se estaba yendo O que yo comento en mi TikTok Que yo me la encontré aquí en una esquina En servicios sociales No, no, se ha pasado ¿No ves así? No Bueno, no sabemos Algunos por ahí dicen de que Uy, que lo conocí por TikTok De que yo era su fan No necesito Pero ya, bueno No sabemos ya No sabemos Ustedes van a tener que adivinar Entonces estén atentos A cada una de las historias Que vamos a contar Para que si ustedes Adivinen Y quizás acierten En esta historia Y ahora sí comencemos Esta historia comienza Tanto de que yo tengo Mi hermana mayor Como yo tengo Mi hermana mayor No me ha salido en videos Porque pues no le gusta No le gustan ninguno Las cámaras Se entiende Cosa que ellos se conocen Desde hace más de 8 años Unos 9 años Casi aproximadamente Claro Con unos 9, 10 años Por ahí Entonces ellos empezaron A tener ya una relación Amorosa Como hace ya 8 años En eso Como que Como todo hermano mayor O toda hermana mayor Tienen sus hermanos chiquitos Y como que Nos pusieron presentar De juego Como diciendo Como que Ah mira Yo tengo un hermanito chiquito Ella Ah mira Yo también tengo Mi hermanito chiquito Nos conocimos Al resto de unos Yo tenía 8 para 9 Y ella tenía como que Ya unos 8 años Como que si nos conocíamos Y éramos amiguitas Porque nuestros hermanos mayores Eran pareja Entonces como que Crecimos juntos Unos 8 años 7 años Por ahí Ella conoce tanto A mi familia Muy bien Como yo conozco Su familia Y nos ven desde pequeñitos Porque justo Nuestros hermanos Comenzaron una relación ¿No? Íbamos lugares Como que Ah ya Vamos en parejitas Pero nosotros Éramos amigos Claro Desde muy chiquitos Como que Nos empezaban a molestar O así Como que Nosotros éramos niños Pues como que Ah ya está normal Decían como que Ah Los dos se ven muy bien juntos Asterisco Esta es la razón Porque varios dicen Ah Rafiki se parece a los dos Es por el motivo De que O sea Parece nuestra hija Pero no es nuestra hija Es la hija De nuestros hermanos De eso que hay tanto parecido Quizás Conmigo En día Como conmigo Así que Es nuestra Sobrina Y sobre el tema De nosotros En realidad Nunca llegamos a estar Sino que nos tenemos Tanta confianza Que hay Desde muy chiquitos ¿No? Hasta ahora Que de la nada Un día Empezamos como que Si grabamos Un video Como que Por jodio Claro Piense de nosotros Que nos gustaba Los mismos youtubers Siempre como nos rodeamos Por nuestros hermanos Nosotros agarramos Claro Dicemos Hay que ser youtubers Hay que ser youtubers Y Se teñió la hora Un día de la nada Como dijimos Ya aprende a grabar ¿No? Y eso fue como Hace un año y tantos Que podrán ver Uno de los tiktoks Más viejitos Que salimos juntos Como que Desde ahí Grabamos por juego Y la gente Nos Empezó a Sipiar Claro Y entonces Como que No queríamos desilusionarlo Porque era como un juego Pero eso ya Como que Se extendió Con el paso del tiempo Y ya Lo dejamos Como un ship Pero no estamos En una relación Ella sale con chicos Tanto como les gusta Y yo salgo como chica Como nada No me gusta Cada uno Tiene sus gustos diferentes Es lo normal Solamente nos juntamos Para poder grabar Y crear contenido Y todo eso Porque nos llevamos Con mucha confianza Por eso muchos dicen Ah parecen mejores amigos Somos mejores amigos Esperamos no Desilusionarnos O que esto cambie algo Pero O sea La verdad Igual nos llevamos muy bien Y vamos a seguir creando contenido Por eso es que Varios dicen Ah que pasa Si termina El canal de YouTube Y Kim Se va a separar Somos mejores amigos O sea Preferimos una relación De mejores amigos A mucho antes De estar en una relación Porque claro Si estuviéramos En una relación En cualquier momento Se hubiera acabado Este canal Pero lo bueno Es que nos llevamos muy bien Y esperamos crecer Muchísimo más Así que Esperamos que esto No cambie De una Esta es la historia Número A Vayan poniendo En los comentarios Si creen que es la falsa La verdadera Igual de todos modos Nosotros vamos a estar Llegando todos sus comentarios Para ver Cual es la que han acertado Sin más preángulos Vamos a la siguiente historia Ahora si La historia comienza Bueno En realidad Muy chistosa Pero ya Ustedes ahorita Se van a enterar Todo comienza ¿Por qué Tú ya subías Tik Toks? Si Yo tenía en Tik Tok Una cantidad De unos 10 mil seguidores En Tik Tok Que en ese momento 10 mil seguidores Era como que una bomba Toda la gente Decía como que Así no Ahorita Así además Nada llegaba a los 10k Era como que de verdad Era 10k ¿no? Cosa que En mi colegio Me conocían Varios por hacer Tik Toks Porque era el único Que tenía tanta cantidad De seguidores Una de esas seguidoras Era la señorita Kim Yo era Su seguidora de Tik Tok Yo era fan Por decirse que Lo seguí en Tik Tok En Instagram Le quería hablar Y todo Un día Como que Dije Ya bueno Le voy a hacer por Instagram Como que para hacerle platicas ¿No? Y esto botadazo Nunca me respondió No, 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 no No, 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 no Toda idóndanya Trabajando a que le respondas No, no, no ¿Sabes por qué No le respondí? No le respondí Porque tú Tú vas a responder A un mensaje Que dice Hola Soy Kimberly Estoy en tu colegio ¿Me puedes seguir en Tik Tok? Free talentismo ! ¡Pré ind storyline para eso! Es que yo necesitaba seguidores No, mamá Ya, pero siquiera, no sé Ya, te sigo, pero nunca la sigues Pues siquiera me había olvidado Ella dice como que yo te hablé primero Y tú te votabas Me habló para eso, me habló interesadamente La cosa es que un día Él subió una historia Que estaba regalando perritos Entonces yo toda fan Le volví a insistir la respuesta A la historia Le volví a hablar, me dije yo quiero tu perrito Me dijo Yo quiero tu perrito Y le dije, ¿en verdad quieres? No, solo era para llamarte a atención Yo era hija tuya, ¿entiendes? Y ya pues, la cosa que Me respondió la historia Y yo dije, ay, por fin me respondió Y no podías aprovechar esa oportunidad Entonces le decías, se le habla Yo le hablaba, claro, le decía como que para no quedar mal Decía, ah, sí, claro Tal cosa, respondía su mensaje Me decía como que Desde cuando grababa videos Y yo le respondía tal cosa Desde tal fecha Y a cada rato le insistía ¿Pero no vas a querer el perrito? Es que yo era buena niña Pues, entonces no podía traer un perrito Sin permiso y no nada Y ya pues, yo le decía Ya, mira que le voy a preguntar yo ¿Quién es normal? Cada rato me floreaba, me floreaba Pero yo quería regalarme el perrito Desde hace mucho tiempo En ese momento Le seguí haciendo el habla Y un día quedamos para poder salir Por fin se le dijo Kimberly Salimos ¿Dónde nos fuimos? Al metro Nos fuimos acá al metro Y, claro, o sea Yo le dije Ya está bien porque Tras esas conversaciones Porque ya había ya Mi perrito ya lo había entregado Sí Sí, porque al final Nunca recibió mi perrito Como que sí Tomamos buena plática Muy buena plática Sí me cayó bien Pero es como Sentía que Seguía siendo seguidora Ella me dijo Oye, vamos acá al metro Y yo le dije Ya Yo le dije para salir ¿Se da cuenta? Pero es que ¿Qué voy a hacer? O sea No he sentido como que Pucha, ya Nicolás Suena que ha agotado Pero es como Es decir Yo en ese momento Como no pensaba Juntarme con otras personas Para grabar Pero ella me había dicho Hay que juntarnos Yo te invito a algo Y yo dije como que Bueno, ya no la voy a negar Porque sí nos hablamos bien Cosa que vamos a metro Claro Comenzamos a grabar videos Empezamos a salir Creo que ya más frecuente Sí Hasta que un día Ya como que ya salíamos Ya seguidos, ¿no? Entonces yo le dije Kiba, tienes que aprovechar Tu oportunidad Entonces Yo fui la que le dije Para poder estar Me acuerdo que fue Porque ese día todo día Creo que yo me había puesto todo Eso Usualmente yo como que decía No voy a quedar mal Y aunque ella me esté invitando a salir Yo la invitaba Que realmente Y le decía como que No te preocupes Yo te invito a el McDonald's No te preocupes Yo te invito el Norkies El pollito Y como que sí comiábamos O sea, sí la pasábamos bien Y ahora estábamos como amigos Claro Y yo tomaba en esas cosas Como que todos como amigos Pero no lo tomaban más allá Ese día me acuerdo que Yo dije Ya, entonces hoy día va a ser Sí o sí Me acuerdo que le había dicho todavía Ya, oye, te invito a un McFlu La había invitado a un heladito todavía A mí me gusta A mí me encanta El McFury de M&M Y había dicho Claro, gracias, gracias Porque me encanta, loco Nos sentamos en los banquitos Y ya Entonces yo le dije Mira que tú me gustas mucho Que no sé qué Le empecé a meter mi florito Ya Entonces Cuéntales tú ¿Qué le dijiste? Ay, es que me vas a quedar mal Ya Lo que pasa es que en ese momento Yo no le miraba a ella con Pucha Sí me gusta ¿No? Ajá O sea, como el que decía Sí me paso buenos momentos Con ella Pero como amigos O sea, yo también A la par que Nos hablábamos así como amigos Yo seguía sintiendo Como que era mi seguidora Era mi seguidora Pues no Porque al principio era así ¿No? Y la manera como me habló De Sígueme Yo le sentía como que también Ya No sé Algo interesado ¿No? Y por ese momento Por ese motivo Le dije como que Ah Y Dije Pues así la dudó pues ¿No? Sí Y como que dijo Ya ¿Sabes qué? Me metí una excusa Y Ya ha ido más que dos Fortunadamente Fortunadamente Yo le había Dicho antes Como que tengo que irme A las 7 Y había me salido Desde a las 13 ¿No? Y justo eran las 7 15 por ahí Yo dije Ah Oye Se me hace tardísimo ¿Sabes? Oye Me dijo Oye Yo dije A las mierda Ya me metí la prensa Como que le dije Yo sé Tengo que regresar a mi casa A las 7 Y ya Vámonos más bien Y se quedó Como que ya media congelada La dejé en su casa Y yo me fui para mi casa Ajá Cosa que regresé Y la estuve pensando Demasiado Pero no por el sentido De mal Sino por el sentido Como que es una relación ¿No? Claro Es algo muy distinto Que una relación de amigos Así que le hablé por Whatsapp Y le dije De lo que me había propuesto Antes Comparto los mismos Sentimientos que tú Y sabes que Si quiero ser tu enamorada Porque ella me había Dicho para estar Por Whatsapp ¿Ah? Pero dejó ¿Cómo quieres que te diera la respuesta? Ya Pues Whatsapp Ya La cosa es que el día siguiente Fuiste a mi casa Que ahí recién En persona Me había dicho Como que Sí Mira que te lo quedé Sí en persona Mejor Claro Para no quedar mal Pues porque O sea En sí Como que quedaba mal Me lo ha dicho en persona Y yo le respondo Por Whatsapp Sí pues Es la cosa Al día siguiente Fui claro a su casa Le dije Le dije ¿Quieres salir un rato? Salimos un rato Regresamos a su casa Porque solo fuimos A comprar unos helados Claro Y le dije Comparto lo mismo que tú Te lo vuelvo a recalcar No quería que se quede En Whatsapp No más Y de que Si quiero ser tu enamorado Y desde ahí Comenzamos ¿Qué familia consiguió? Esta es la historia Número B Si creen que esta historia Es la verdadera O es la falsa Comenten en los comentarios Y vayan diciendo Que si la anterior Fue verdadera O falsa Y esta es la verdadera Así que vamos Con la siguiente Esta historia de acá Va a ser del colegio Tanto como yo tengo Mi grupito de la Como yo tengo Mi grupito de la Esa grupito más amorosa La cosa es que Un día coincidimos En un paseo escolar Ni uno de los dos No conocíamos De hacer habla Pero así Nos conocíamos Aunque de vista Ay las nicoladas Ay Claro, claro Ese paseo Es como que Claro Típico paseo De colegio Que se va en Chosica Nos habíamos ido ¿Venó? Y en ese momento Se me acerca Una chibola Y me pide ¿Me puede tomar Un voto con su celular? No Aquel tenía amistad En su cuenta Tenía como que Su celular Ahí todo Icon Y yo decía Ah le voy a pedir Una foto ya Interesada ¿Ven cómo era interesada? Entonces ya pues Me acerqué Le dije Oye mira ¿Me puedes prestar tu celular? Un ratito Que me quiero tomar Una foto Y yo acepté Porque la verdad Me parecía Como que una persona Me lo pidió Bien linda O sea Me lo pidió Así ¿Se dan cuenta Como soy? Me lo pidió así Y yo dije Ya toma Ya O sea Toma Da pena ¿No? Y le di ¿No? Fue de eso Como que Le hablé Al día siguiente Por messenger Y le dije Y le dije Como que Oye mira Nicolás ¿Me puedes pasar Las fotos? Que me tomé Ayer con tu celular En vez de pedirme Como que Nicolás Me parece una buena Perdona Nicolás Tendría que poner Hashtag Nicolás Humilde Después de eso No volvimos a hablar Eso fue el tercero En cuarto Yo le respondí Una historia Por instagram Me acuerdo Que lo había subido Como que No sé Una historia De una música Puso como que ¿Cómo se llama Esta música? Ajá Y yo le había respondido La historia Con el nombre De la música Y no me respondió Y me dije Bueno No importa Después de eso Yo le volví a responder Otra historia Cuando él había subido Una historia De sus perritos Y yo le había dicho Como que Ay mira Qué bonito Que no sé qué Y me puso solamente Gracias Así a secas Y dije Ay este Pero botadazo Mira 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 Me dice botadazo Ella me habló literal Para Pásame la foto Y no me hizo Ninguna más conversación Le pasé la foto Le dije Toma ahí estás Ayá Gracias No pues Estamos parches Pasó una semana Y yo había subido Algo con mis amigos Hacían mis historias Y él me respondió La historia Ahora Y me dijo Ay qué chévere Yo lo quiero hacer Con mis amigos Y yo como que Le respondí la historia También de buena onda Y le hice la plática Entonces él también Empezó a hacer la plática Y como que empezamos a hablar Y todo chévere Unos días después Nuestro grupo Se nos juntaron Ajá En ese momento En ese momento Como que decía Me parece linda Me gusta Pero no es como que Me gusta Ajá Pero ahora en ese momento Me sentía como que Me gusta Porque la sentía bien linda Y como que mis amigos También me decían Como que Como que Me molestaban Claro Me molestaban Y como que También me agarraba El gusto de esta cosa Pues no No déjame Justo había El partido De Perú Contra Ah cierto Sí El partido De Perú Contra otra selección Y donde Ella me dice ¿No? Ah Estábamos hablando Como típico Y estábamos hablando Eso había pasado Creo que dos días Después De lo que nos habíamos Juntado Con nuestro grupo Nos habían dicho Así Como que Sí hablamos después ¿No? Porque así nos pareció Chévere Chicos Anoten boca Esta es una estrategia Que vas a ver Que sí dura Loco Sí clava ¿Ya? Donde ella Claro Ustedes saben Que no es patriota Ella Había dicho Si la otra selección Gana Yo le doy Una hamburguesa a ella Y Yo había aceptado Yo dije Está bien ¿No? Y yo le había dicho A ella ¿Y qué pasa Si yo gano? Y ella me ha dicho ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo ¿Qué es lo que tú quieres? No es que O sea Kim desde comienzo Era bandida Chicos No, no, no No bandida Sí, sí, sí ¿Cómo fue? De frente No, tú no me habías dicho Que quería Porque dije Ya, pero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo le había dicho Y le había respondido ¿Qué me ofreces? Y yo le he dicho Yo puedo de todo Y yo No, no Esta es Esta es Y yo Después de eso Aceptó ese término Pero perdí Yo, Dané A Moralesa le tuve que dar Fuimos a McDonald's Fuimos al metro Fuimos a pasear Sí Nos llevamos muy chévere Como dijimos Ay, ya, qué chévere Compartíamos Lo que queríamos hacer Así nos tomamos fotos ¿No? Pero lo raro es que De la nada Dejamos de hablar Como por tres meses Así, de la nada Cortante Ajá Entonces Volvimos a hablar Después de tres meses Pero Sí hablábamos más Como que ya En planes En planes Porque ya había pasado El momento de conocernos Ya Ya más Más como que Ay, que Más metido Corazoncito Todo eso Ya la gente de mi grupo Como la gente de su grupo De ella Sí Dicían como que ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? Ya como que nos molestaban Nos molestaban Porque A la par Ella es bien tímida Y yo como que No era tan lanzado Para acercarme a ella No había alguien De ese paso Hasta que un día Salimos O sea, como ya habíamos hablado ¿No? Entonces me acuerdo Que él me había dicho Como que Ya, pero aquí ir al jockey Puedes hacer algo así Y yo le había dicho Ya, normal Y él me había dicho Todo normal Claro Era 14 de diciembre Y yo le había dicho Ya, hay que ir al jockey Pero ¿Quién sabe? Y puede pasar algo más Y yo dije Uy, ¿qué más? Al final no pasó nada Mira, yo le quería decir ¿Por qué le dije Que puede pasar algo más? Ya que yo me había quedado Con mi amigo Le había dicho como que Dile el 14 de diciembre Por el motivo de que Si piensa loco Si le es el 14 de diciembre Tomeme ese dato Porque yo Desafortunadamente No lo pude hacerlo Si es el 14 de diciembre Cuando sea el 14 de febrero Solo le va a tener que dar Solo un regalo A que sea dos fechas Claro Desaproveché ese tip Y no le dije Le dio falta Hasta que pasó 5 días Hasta que fue el El 19 Le había dicho ¿Sabes qué? Ya no puede pasar más este año Porque ya estaba acabando el año Era 19 de diciembre Ya habíamos acabado también El colegio O sea como que No nos faltaba nada Para si es posible En enero y febrero Quién sabe Ya no nos hablemos ¿No? Dije Tienes que hacer Sí o sí ahora El 19 de diciembre Era mi primera vez A decirle a una persona Para estar Lo tengo que hacer Aunque yo tenía miedo Que ella me rechace ¿No? Entonces ese día Me dijo Oye Hay que ir a comer Unas hamburguesas Y dije Ya normal La cosa que fuimos Compramos unas hamburguesas Nos sentábamos En unas banquitas Y él como que De la nada Y que se había palteado Y me empezó a decir Como que Ay mira Es que le quiero decir algo Pero no sé cómo No sé cómo Sí Y agarramos Y nos fuimos Y dije ¿Sabes qué? Estoy ahorita muy palteado Vámonos A la cancha Para desenvolver Mi palta Hay que grabar Un TikTok Y nos fuimos A grabar Un TikTok En la cancha Volvimos a sentar En los banquitos Y ahora sí me dijo Yo le había dicho ¿Sabes qué? Que me gustas ¿Sabes lo que te intento decir? Y yo le dije Como que Ah sí Y Sí Así o más Así Y él me dijo Como que Ya entonces sí Entonces sí Y ahí quedó Estábamos muy palteados Ambos Estábamos demasiados Así que Al toque Como que O sea Ni bien Le contesté Nos paramos Y en todo el camino Hasta mi casa Nadie Nadie habló La verdad que era tanta la palta Entonces ya Pues llegué a mi casa Él llegó a su casa Me escribió Y me acuerdo que Antes hablábamos Con corazoncitos amarillos Pues entonces Me había puesto como que 19 Y un corazoncito amarillo Y una ranita 19 19 10 cm todavía 10 cm Me puso No puedo ir más Se supone su hashtag Yo le volví a responder Y le puse también 19 El corazoncito Y la misma ranita Y la misma ranita Y como que Oficializando de que Sí Sí estábamos Y el resto Pues ya lo conocen ustedes Esa es la historia C Comenten Si es verdadera O falsa Y bueno chicos Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado No se olviden De verdad Para nada Comentar Aquí abajo Cuál ver Ustedes ha sido La historia verdadera ¿Cuál historia les ha gustado más? Imagina que no les ha gustado La historia de verdad ¿Cómo nos conocimos? La primera Falta la segunda Ah La tercera La tercera Ah Sin madre Leer los comentarios De cada uno de ustedes Y la respuesta La estaremos dando En el siguiente video Así que Tienen tiempo todavía Para estar analizando Para estar viendo Los antiguos TikToks Si es que quieren Una verdadera respuesta Así que hasta el próximo video Sin más preángulos Nos despedimos Y nos vemos Más allá Chicos Si se han quedado hasta el final La verdadera historia La sé Ella es mi fan Ella es mi fan La verdad Ella es mi fan Aparte de eso Sé mi fan La verdadera historia La verdadera historia